de este año, 2024, aquí en el estado de Coahuila, donde se van a renovar 38 ayuntamientos, así como los cabildos, que incluyen las regidurías y las sindicaturas, el Comité Estatal del PAN autorizó al partido ir en coalición con el PRI y el PRD. Van a ir en esta coalición en pos de estas 38 alcaldías. Al concluir la sesión del Consejo Estatal y la Comisión Permanente del PAN en Coahuila, Elisa Maldonado, presidente estatal del partido, anunció que se cuenta ya con la autorización para explorar la posibilidad de formar una alianza con otros partidos políticos para el proceso electoral de este año, donde se renovarán las alcaldías en Coahuila. Manifestó que a nivel federal ya se concretó la alianza PAN-PRI-PRD, en donde Xochitl Galvez es precandidata del frente opositor, pero a nivel local están evaluando y analizando la alianza para las alcaldías, pues dijo que hay que recordar que el año pasado ya tuvieron este ejercicio en el que se logró la victoria para el actual gobernador Manolo Jiménez Salinas, carro completo en el Congreso local. Debido a lo anterior, se espera que en las próximas semanas se anuncien más cargos en el gobierno estatal para los panistas de Coahuila y sea el próximo mes donde se definan las y los candidatos a las alcaldías y candidaturas federales. Declaró que el PAN en Coahuila se encuentra sólido trabajando de la mano con los diputados que recién iniciaron actividades, con los presidentes de los comités municipales que arrancaron las actividades el mes pasado y con toda la militancia en Coahuila, trabajando en equipo, por lo que están seguros que el 2024 será un año donde volverán a vivir varias victorias. Lo anterior sucede a cinco días de que concluye el plazo para que los partidos políticos entreguen al Instituto Electoral de Coahuila la solicitud de convenio de coaliciones con otras fuerzas políticas para contender en la elección en la que se renovarán los 38 ayuntamientos, cuyo último día para hacerlo es el martes 9 de enero. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.